Ramiro, ¿cómo estás? Ah, no, no tenemos, este, mientras, ah, ya, ya regresó. Ahí está, perdón, este, es que no se, está bien. No, muy bien, Paco, este, contento, eh, viendo cómo, cómo va el asunto este de, 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 de todo el desastre que, que, que se ha armado, de hecho, una amiga, Roxana, me mandó un video de, de Raquel Buenrostro, explicando cómo funcionaba el cartel farmacéutico, decirle a la gente que, bueno, eh, le jugaron sucio, le metieron una zancadilla a, a Ernestina Godoy, pero les puedo decir que, igual, y, 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 este, la van a padecer, para lo mejor, en la Fiscalía General de la República, mi querido Paco, imagínate, que, que en vez de deshacerse de ella, pues, ahora le den un puesto todavía más importante, entonces, ahí vamos, lo de Argentina, que decías, que terrible, el socialismo para ricos que, que operan allá, y bueno, hay muchos temas por, por tratar, mi querido Paco, y saludando aquí César, pues, saludo a mi compadre. ¿Y qué le parece? Antes de saludar a César, recuerde que ya está abierta nuestra, la tienda en línea sin censura, así que lo invitamos, los invitamos a que la visiten, que nos diga cómo está, que buscan a, lo que encuentren de la familia sin censura, lo tenemos en la nueva tienda sin censura en línea, así que ahora platicamos más de ella, ¿qué les parece? Si mientras saludamos al licenciado César Gutiérrez, ustedes lo conocen, parte de la familia sin censura, abogado, especialista en derecho penal, en derecho militar, y seguridad nacional, y este comentarista, y y un articulista, y yo digo, pues, mire, siempre tengo una mesa de lujo, este abogado, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, un placer saludarte, un placer saludar a Juan Ramiro, y pues aquí, con todo la la el cúmulo de noticias que se han estado dando en este inicio de semana. Pues, ¿qué les parece si empezamos, y aprovechando que tenemos, ya están aquí los dos, empezamos con lo que pasó en la en la en el Congreso de la Ciudad de México, en la legislatura, con esta zancadilla, como dice Ramiro, a a Ernestina Godoy, verdaderamente, yo pregunto, Ramiro, la el veto que tiene, el cambio que va a haber en la Procuraduría, va a frenar investigaciones contra el cártel inmobiliario, va a frenar investigaciones contra el tráfico de de personas en el PRI de la Ciudad de México, que es añejo, que y además se destapa desde hace tiempo, ¿cómo lo ves tú? No, y pues, este, sacan en el destino y meten a Ulises Lara, ¿no? Que conoce el tema del cártel inmobiliario, el dedillo también. Entonces, obviamente, lo que se ve es que nada le sale en la oposición, si, si, si su pretensión era, era, era como, como bien lo planteaba, César trabajó mucho el tema, lo estuvo estudiando, estuve siguiendo sus tuits, ¿no? Este, donde él explicaba, dedillo, que cómo, cómo estaba funcionando, Alito se enojó con dos de las legisladoras que, que votaron a favor de la, de la ratificación de Ernestina, no les alcanzó, anunció que las va a expulsar, y pues, obviamente, pues, el tema, es, es, es que es muy interesante con el tema de los priistas y los panistas, porque para ellos la corrupción siempre es, siempre es persecución política, o sea, no es corrupción sino persecución política, aunque te agarran con las manos en la masa, es, es, es esta la, la mentalidad con la que crecieron los priistas y los panistas de, de toda la vida, ¿no? Los, los, los panistas son, son unos, unos priistas sin vergüenza, al menos algunos de los, de los priistas, no, no es que sea lo más deseable, mi querido Paco, tú los has vivido y padecido en el Estado de México, pero los panistas, acuérdate, tú que vienes de, del Estado de, de, de México, tenemos una figura maravillosa como Carlos Hank, ¿no? Aquel que construyó lo de, lo de un político pobre, es un, un, este es un pobre político, pero un tipo muy elegante, ¿no? Que te invitaba a su casa, y me acuerdo haber leído, este, un libro de, de Andrés Oppenheimer, que, que pues obviamente es un cuate que no es necesariamente de izquierda, pero él hablaba, ¿no? De, de las formas, del meme Garza, por ejemplo, de Tamaulipas, que si te quería hacer una, este, quería dar, este, no sé, cabrito, pues él lo mandaba en un avión privado desde Tamaulipas, ¿no? Este, para que, para, para, para comer, ahorita no te preocupes, ahorita vamos a comer, nomás en cuanto llegue el cabrito, ¿dónde está? En Tamaulipas, ¿no? Lo mandé a hacer en Tamaulipas, y tengo un avión exclusivo, ¿no? Para llegar, eran elegantes los, 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 los pristas en su corrupción, que no dejaba de ser corrupción, ¿no? En el caso de los panistas, obviamente, los, los panistas, pues son, pues yo les puse, se hizo famoso, no sé si recuerdas, mi querido Paco, mi querido César, yo les puse el Ku Klux Pan, ¿no? Y se hizo viral, y Vicente me decía, oye, Ramiro, ándalo, el Ku Klux Pan, y yo, sí, yo les puse, ¿no? Y la extrema derecha panista, pues obviamente piensa que, que, que el, 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 el concepto patrimonialista del presupuesto, como lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, ¿no? El político tiene este concepto, sobre todo el PRIAN tiene el concepto patrimonialista, piensan que el, el, este, el presupuesto les pertenece, recuerda a que yo creo que era el, 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 aquel cuate del Congreso de Michoacán, que decía que él se podía gastar el presupuesto hasta en prostitutas, y él quería, ¿no? Y luego lo corrieron, pero esta, esta idea, esta lucha, es, esta idea que es muy importante que entienda el público sin censura, esta idea, esta, esta idea de que, de que los PRIistas y los panistas solo son víctimas de una persecución política por un régimen opresor, cuando todas las evidencias apuntan, hay muchos, muchos en la cárcel, en el cartel inmobiliario, ya no más faltan algunos de los jefes, pues no deja de ser ridículo, y también, pues obviamente, los funcionarios honestos son una piedra en el zapato para todos, te digo, estaba viendo lo Raquel Buenrostro, todos los funcionarios, muchos funcionarios de primer nivel de la cuarta transformación, que realmente están trabajando, están trabajando por, por hacer un cambio en el país, y obviamente Ernestina Godoy, como te decía en un principio, pues no tuvo los votos necesarios, pero no importa, pues ahí va, este, va a haber, ella tiene mucho, mucho potencial para ocupar otros cargos, no me gustaría en el Senado, a mí me gustaría para que se fuera a la federal, o no sé lo que piense mi querido, mi querido César. Fíjate, este, ahora que hablas a Ramiro de, de, de esa generación de políticos como Manuel Garza González, el meme Garza, o como Carlos San González, la verdad es que eran, yo, a mí me tocó entrevistarlos a los dos en el Estado de México, fíjate, y fuera de ahí también, eran políticos exquisitos, seductores, claro, rateros, rateros, ladrones, y demás, pero eran muy seductores, y eran corruptos, este, lo único que tienen diferente con Alito, es que Alito es un violento, es un agresivo, y aquellos eran muy, este, muy seductores, ¿no? Pero bueno, este, licenciado, hoy, hoy se atribuye todo, cualquier investigación a la persecución política, antes los delitos dejaban de investigarse porque decíamos fue narco, pues ya no se investigaba, que lo investigue la federación, si puede, hoy dicen todos los políticos, es persecución, es persecución, este, a dónde va a parar eso, dónde vamos a parar. Mira, maestro, hay que recordar algo, ¿no? Aquí ya existen incluso dos personajes de este denominado cartel inmobiliario, que es este cartel de políticos allegados al PAN junto con empresarios, ¿no? Y que sabemos todos los fraudes que han realizado en cuanto a las construcciones de edificios inmobiliarias en la delegación Mérito Juárez principalmente. Pero no hay que olvidar que ya hay dos personajes que se declararon culpables y que llegaron a un acuerdo reparatorio. Ellos ya reconocieron abiertamente que sí existe un grupo que se dedica cotidianamente a realizar este tipo de fraudes, utilizando y torciendo la ley para sacar un beneficio económico. Entonces, no pueden decir que no existe, todos sabemos también que Gutiérrez a la Torre se encuentra en prisión por trata de blancas, que esa investigación, cómo se llevó a cabo, cómo se dio a conocer, cómo dio una investigación periodística de Carmen Aristegui en su momento, las consecuencias que ella tuvo que pagar y que Ernestina Godó llegó y realizó el trabajo. Por supuesto que puede ser criticada por algunas otras cuestiones, pero aquí en México son tan perversos los políticos que, pues recordemos una, no solo no tienen memoria, sino que terminan politizando investigaciones de carácter criminal. Y aquí podemos ver que esas investigaciones, que por supuesto, pues ellos lo que estaban tratando de buscar era tiempo. Recordemos que hay un personaje que es quien es en este momento el precandidato de la oposición en la ciudad de México y en el país, que aspira a ser jefe de gobierno. Y por supuesto que ellos lo que hicieron fue comprar tiempo, ganar tiempo. Y esa es la realidad. ¿Por qué no vemos a personajes como Uriel Carmona o como Carlos Amarripa? Que realmente las gestiones como fiscales han sido nefastas, que se ha comprobado, por lo menos hay indicios suficientes para que existan investigaciones por delitos incluso del orden federal, por delincuencia organizada, pero que los congresos estatales les dan ese manto protector para que no sean investigados. Y en este caso sí vimos que se politizó el tema de Ernestina Godó. Y aún así creo que le faltó operación política a Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México porque se quedaron solamente a tres votos de poder conseguirlo. Y creo que ahí demuestra algo y creo que es algo muy importante y que no se me olvida que el Fisbón lo dijo en una entrevista que estuvimos compartiendo espacio. No nos confiemos, señores. La ventaja que tiene Clara Brugada, la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum y a lo mejor los diferentes coordinadores en cada uno de los estados de la república son grandes. Pero si nosotros nos confiamos, les vamos a dar oportunidad a que resurjan todos estos personajes. Creo que es muy importante entender que ellos no buscan el beneficio de la Ciudad de México, sino única y exclusivamente protegerse de estas investigaciones criminales. ¿Por qué? Porque como te lo digo, ya hay dos sujetos que aceptaron, que cometieron el delito, que pagaron la reparación del daño, que ganaron un acuerdo con la fiscalía y que a su vez están ligados a estos otros personajes. Y ni modo que tú perteneciendo a un grupo político panista, que tiene que ver con la delegación Benito Juárez, no tuvieras conocimiento de todos estos hechos. Entonces creo que es muy importante, Paco, este, que no se nos olvide, que no se nos olvide que esta fue una venganza política de no ratificar a Ernestina Godoy. Y a su vez, que la persona que llega a la fiscalía no sólo retome el trabajo que está llevando Ernestina Godoy, sino que también vea otros puntos que son muy importantes. Y uno de ellos creo que, que casi no se habla o no se maneja, pero creo que es muy importante, el capital humano de la fiscalía. Necesitamos tener mejores instalaciones, necesitamos tener mayor capacidad de material administrativo, material humano. No puede ser posible que un agente del Ministerio Público lleve 1.200 carpetas de investigación al año. No es posible que no se pueda atender a las víctimas porque por esa sobrecarga de trabajo que tienen, las citas tienen que ser cada 3, 4 o 5 meses. No es posible que cubran horarios de más de 12 horas. No es posible que se tengan que detener investigaciones porque no hay recursos para realizarlas, las mismas investigaciones, que Policía de Investigación no tenga patrullas para poder ir a realizar trabajo, o que ni siquiera tengan armamento porque nada más hay un horario en específico, pero sí tienen que seguir realizando el trabajo. Entonces creo que es muy importante que tanto Ministerios Públicos, Policía de Investigación, Peritos y Personal Administrativo de la Fiscalía, sean valorados, sean considerados para que si queremos una fiscalía de primer nivel, empecemos por el personal que trabaja en esa fiscalía. Gracias. Ramiro, déjame hacer una pregunta más. Hay, como lo dice César, ya hay personas que se declararon culpables, pero yo viendo la prensa tradicional, como la vi ayer, como la vi hoy, no han llegado ellos en su odio hacia López Obrador, a la ignominia de perdonar a los corruptos, es decir, también ellos son parte de esa corrupción, pero una corrupción que no destapó ni siquiera Ernestina Godoy, que salió a través, por ejemplo, de una investigación, y yo digo esto de Televisa, lo del cártel inmobiliario, lo de César Gutiérrez, esa parte, este, discúlpame, lo de Cuauhtémoc Gutiérrez, este, esa parte, pero, eh, no, 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 licenciado, licenciado, una disculpa, de pronto se me fue la emoción, no, no, licenciado, pero mira, este, no, 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 Ramiro, no hemos llegado a la ignominia de perdonar a esos tipos, o de obviar, o de tomarlos como fuente informativa. Es que es bien interesante esta parte de los medios de comunicación, porque obviamente, ahí es donde uno se da cuenta, mi querido Paco, que tiene una agenda política, porque al final de cuentas, en estos temas de, de, del debate, después, no sé, no sé si llamarlo debate, en toda su extensión, pero, en, en el tema de las agendas políticas, y, y, y a quién defiende los medios de comunicación, pues, obviamente, hay un poderoso silencio, ¿no? El poderoso silencio que, 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 que habla más que mil palabras, el silencio de los medios de comunicación, como tú dices, pues, no hay loco que coma lumbre, y ellos saben perfectamente que, que, que en ese sentido, transitan en una línea muy delgada. A mí me ha tocado, pues, obviamente, pues, están los ejemplos, el presidente lo mencionaba esta mañana, ¿no? Eh, como el caso de Sergio Sarmiento, que llegan hasta la ignominia, ¿no? Con tal de defender, acuérdate, aquella vez que, que agarraron al Sergio Sarmiento, este, Sergio Sarmiento en un programa de los de, de televisión, ¿no? Este, donde, donde hablan de las bolsas esas para aprobar las, las reformas, y se ven las bolsas de dinero, ¿no? Y, y este, y el, y el cuate, si no ves que eran para pagar la nómina, o sea, ya ni siquiera eso pudieron defender, y se le quedó mirando todo diciendo, o sea, no manches, o sea, no es, no es, no es cierto, no, 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 no hay manera. El trabajo, el trabajo, el trabajo de los medios de comunicación corporativos en México ha sido básicamente el de ser corifeos del poder, el de trabajar hasta, hasta, hasta lo más posible la defensa del antiguo régimen, pero ellos saben, al final de cuentas, yo lo he dicho mucho, lo he dicho en los espacios, lo he escrito, los libros que he escrito con, con, con respecto a estos temas de comunicación, eh, cuando hay una transformación social, la transformación social es, en este caso, la, la de la 4T llegó para quedarse, no se va a ir, no se va a ir en el corto plazo ni en el mediano plazo, y, y eso es lo que algunos medios corporativos ya están empezando a entender, o sea, no pueden meter las manos a la lumbre por, por, por gente que, por más que les haya pagado mucho dinero, en el libro de, de Jesús Lemus, en Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción, se habla de una partida de, de, de Peña Nieto de 60 mil millones de pesos para los medios de comunicación, y, y este, y pues obviamente hay esta, a, esta, esta idea clara, ¿no?, de los medios de comunicación que quizá quisieran regresar a la, a la era dorada, donde todo les, todo les beneficiaba, pero ya no va a ser así, entonces obviamente en este, en esta circunstancia en particular, pues, van a tener que informar, porque tienen que informar, porque así funciona esto, si no, pues, están condenados a la extinción, acuérdate, el primer, el primer efecto secundario de la mañana fue que muchos programas que, que salían a la misma hora de la mañana, se, 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 se congelaron, salieron del aire, ustedes lo andan a recordar, en los primeros días, en los primeros meses, muchos salieron, algunos se fueron a YouTube, a trabajar a, a, a este, un programa que patrocinado por Roberto Madrazo, por ejemplo, entonces, está bien, lo, 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 lo que, lo que está pasando, y nosotros tenemos que seguir, eh, con, con, con el trabajo a través de los medios alternativos, con el, con el asunto de, de explicar a la gente cómo funciona todo, 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 el, 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 el entramado informativo, y esperemos que en el próximo sexenio se puedan consolidar más medios públicos, eh, que quizá sea una deuda pendiente, me querido Paco, me querido César, una deuda pendiente para que se, se llegue, aparte hay que recordar que el presidente hizo una movida muy, muy genial, que es, a, este, a, aportar internet, eh, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, para que ahora sí, el país esté cubierto, más del noventa y cinco por ciento, entonces, cuando la gente tenga la posibilidad de ver contenidos como este, y compararlos con los contenidos de los medios hegemónicos, pues, entonces, ya, digamos, que van a entrar en, en, en una crisis más terrible, me querido Paco. Ah, gracias, este, licenciado César, discúlpame, pero te hago una pregunta, oye, tomando en cuenta que el presidente se ha convertido en el mayor creador de contenidos o streamer, como lo dicen, eh, creador de contenidos e internet, uno de los más vistos, de los más escuchados, puede considerarse verdaderamente la, la, el veto a Ernestina Godoy como una victoria, aunque sea pírrica, verdaderamente para la oposición, tomando en cuenta que el presidente es alcanzado por millones de personas, ¿pueden considerarlo ellos un triunfo? Paco, es que sí es un triunfo, pírrico, si tú quieres, pero sí es un triunfo, y si es un triunfo, ¿por qué? Paco, porque demostraron que en su momento se buscó que Carlos Amarripia y Orián Carmona, que son fiscales del estado de Morelos, uno y el otro de Guanajuato, y que hay investigaciones de carácter federal en contra de ellos, siguen estando como fiscales, y que aquí Ernestina Godoy, que sí fue en contra de un grupo político, y de un grupo empresarial ligado al Partido Acción Nacional, que fue en contra de estos, eh, priistas, acusados de trata de blancas, y de prostitución, no fue ratificada. Entonces, creo que sí hay un triunfo, por supuesto, es un triunfo pírrico y mínimo, pero lo existe. ¿Qué demuestra esto? Que si la gente que apoya la cuarta transformación y que quiere un cambio real en el país, quiere que realmente se lleve el cambio, no podemos bajar los brazos. Incluso te voy a comentar algo. Yo incluso considero que va a haber un problema de carácter legal por la designación como encargado de despacho de Ulises Lara. ¿Por qué? Porque él no es licenciado en Derecho, él es licenciado en Sociología, y muy posiblemente la oposición va a empezar a pegar por ese lado porque la ley es muy clara. El fiscal general o el fiscal general de cualquier entidad federativa, de cualquier estado de la República, forzosamente tiene que ser licenciado en Derecho, y si bien es cierto, él tiene un doctorado en Derecho, él no cumple con el requisito de la licenciatura. Entonces, yo creo que vamos a ver incluso ahora un nuevo ataque en contra de Ulises Lara por esta situación en específico, y creo que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar de forma distinta, y nosotros no nos podemos confiar. Claro que fue una victoria mínima si tú quieres, pero para ello le sabe a Gloria, porque no han podido subir a ninguno de los candidatos, se saben perdidos, y el saber que pudieron quitar a una persona que estaba haciendo un trabajo de investigación en contra de estos grupos políticos que realizan actos criminales, creo que les da una señal de que sí pueden hacer algo, y creo que eso es una alarma que todos tendríamos que apoyar a la Puerta Transformación y analizar. Ramiro, Ramiro, este, tú crees que eso, esta victoria, como lo dice César, esta victoria, aunque sea pírrica, va, puede afectar en las urnas, si trabaja bien el PRI, si trabaja bien el PAN, que además tienen de su lado, como decíamos, a todos, prácticamente a todos los comunicadores. Al contrario, mi querido Paco, yo, yo lo que veo es que obviamente todo este tipo de decisiones que son cortoplacistas es, yo quiero salvarme el pellejo en este momento, va a tener un costo para la oposición en las urnas. Yo, precisamente, de eso hablaba ayer, mi querido Paco, decía que a la hora de que la oposición vaya a pedirles el voto a todas las personas, y que las personas les pregunten, y yo se lo digo aquí a la gente, a lo que nos vea, a todos los que tienen credenciales electorales y que están dispuestos a votar en la próxima elección, que les pregunten cuando ven a visitar a los candidatos, en los debates, en las plataformas, que les pregunten por qué bloquearon todo, por qué bloquearon la reforma electoral, la reforma eléctrica, las reformas energéticas, por qué bloquearon todo lo que era bloqueable, ¿no? O sea, por qué impidieron a todo costo el que se hicieron los cambios constitucionales para que tuviéramos algo más cercano a la realidad. Para ellos, esta victoria, como bien la dice César, es una victoria pérrica, lo podemos decir, pero está bien, sin problema. Ustedes ganan en este momento, pero en la política, a largo plazo y a mediano plazo, este tipo de victorias se pueden convertir en derrotas. Ellos lo saben perfectamente, ellos están tratando de sobrevivir, es que ya tienen el agua al cuello, o sea, aquí la tienen y nomás le hacen así para respirar y pues se vuelven a ahogar. Están en un problema gravísimo y el problema tiene que ver con la legitimidad y con sus acciones. Si tú encuentras un tipo que se la pasa robándote y el tipo que se la pasa robándote te dice que el nuevo gobierno que no roba es el que tiene el problema porque no deja robar, porque no deja que este aparato de la corrupción que está tan enquistado en las estructuras, no solamente políticas, sino sociales, hasta psíquicas, podemos decir, psicológicas del mexicano. Hay un subconsciente en el mexicano que, digamos, de cierta manera justifica aquello que hablaba el regreso a Octavio Paz, no, lo sentís chingón, no, es un chingón el tipo que a costa de todo triunfa en nuestro país porque no hay una escalera social que te permita triunfar de la manera adecuada, sino que la política se ha convertido, digamos, en el camino más corto para que te hagas millonario. Más del 50% de las nuevas fortunas en México tienen que ver con la política y mucho de lo que ellos hacen, los del cartel inmobiliario, los panistas en muchos de los estados, sobre todo en la Ciudad de México, es obviamente el camino rápido al enriquecimiento y también al poder político y a la repartición de ese dinero que se genera a través de la corrupción. Entonces, yo les diría a los de la oposición, si eso es lo mejor que tienen, pues están perdidos, porque nosotros, cuando empiece la campaña, empiezan los regalazos de verdad y les vamos a decir a los de la oposición, ok, quiero que me informes como oposición, ¿qué hiciste durante estos seis años? ¿Qué hiciste a favor de los mexicanos? Y si lo único que me puedes ofrecer es haber defendido los subsidios de Iberdrola por más de 50 mil millones de pesos, haberlo festejado, haberlo celebrado en el Congreso, haber bloqueado todo, entonces no creo que yo tenga como una buena sensación de votar por alguien como ellos. Entonces es al contrario, está bien, disfruten su victoria en este momento, que es una victoria pequeña, pero en el largo plazo, eso es como un boomerang, va a regresar y te va a joder, mi querido Paco. Ah, Ramiro, bueno, déjame, antes de seguir con la siguiente pregunta para el licenciado César, creo que teníamos algo para comentar contigo, este, vendiendo Biblias y vendiendo tu libro, por favor, lo tenemos ahí, la doble personalidad de Ramiro. Es que la raza es, la raza es malo, eso lo está diciendo a César ayer, el mensaje. De pronto es, ajá, no, no, te escuchamos. Me decía César, no, pues a mí nunca me han hecho un meme, y le dije, no chingues César, te hicieron como 5 mil memes de cuando le pegó su madriz al Marieto, no, hay memes circulando por todo internet, de parte de ser personaje público es que te hagan memes, mi querido Paco. Bueno, nada más, después de ese chascarrillo, César, hoy tenías, publicas tu columna, siempre interesante en la silla rota, y hablas de los grupos criminales que operan en Tabasco, lo que está pasando, la forma que se dio prácticamente como una voz de ataque, para crear caos, para crear miedo, para crear lo que sea, ¿qué esperamos en tu columna? Bueno, fíjate Paco, explico, ¿no?, lo que, de acuerdo al conocimiento de las mismas investigaciones que ya se dieron a conocer en, en, desde el año 2019 que llegó quien era el secretario de Seguridad Pública allá en Tabasco, pues que había un grupo criminal preponderante, que en un inicio fueron los Zetas, y a los años se convirtió en la barredora, o se autodenominaron como la barredora, y que fue mutando, pero, porque es el mismo grupo criminal que ha tenido una problemática interna, que la realidad es que pudimos incluso observar al comandante de la 30 zona militar, que sale y públicamente hace el conocimiento, que de acuerdo a las investigaciones que ellos tienen, es un único grupo criminal, el cual se ha faccionado en diferentes grupos, y que algunos se denominan Cártel Jalisco Nueva Generación, otros Cártel del Golfo, otros La Tropa del Infierno, y así sucesivamente, pero que hay una característica específica que pasa con este grupo criminal, que está conformado en muchos de ellos por policías del estado de Tabasco. Y creo que es importante el análisis, porque esta información, que además ha sido pública, nos habla de una característica que sucede en el estado de Tabasco, que a lo mejor otro estado de la República no tiene, porque por lo menos yo lo conozco que sea como tal. Los policías en el estado de Tabasco son de los que menos ganan en toda la República Mexicana, y además, ellos tienen un horario de trabajo de 24 horas por 48 de descanso, lo que significa que tienes policías con charola, con armas, que pueden durante dos días andar a China libre, haciendo lo que tengan que hacer para completar la quincena, y que esto derivado de todos los hechos que sucedieron en semanas anteriores, y que el gobernador solicitó lo que yo siempre he explicado. Esta es una responsabilidad de las entidades federativas, de los gobiernos de los estados, y el gobernador se dio cuenta que esta problemática era real, que había muchos elementos policíacos que se encontraban involucrados con este grupo criminal, que lo que hizo fue solicitar el apoyo de la federación, y por eso llegaron elementos de Casto Mexicano, Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional, los cuales obviamente están realizando este trabajo, y se dio la renuncia de quién era el secretario de Seguridad Pública. Y obviamente terminó la columna haciendo mención de, pues, que no fue ratificada, Ernestina Godoy, los puntos de vista que ya hemos platicado por aquí, y hago nuevamente referencia a que uno de los puntos muy importantes que se necesita para que la Fiscalía pueda seguir haciendo un buen trabajo, y mejor todavía en aquellos puntos que se quedaron cortos, es apoyar al personal humano de la Fiscalía, el cual considero que es muy importante, porque si nosotros no tenemos un personal bien pagado, con recursos, que es imposible que veamos ministerios públicos, o policías de investigación, o peritos que no pueden realizar su trabajo, porque no tienen ni siquiera hojas para impresiones, pues creo que para exigirles primero tenemos que darles. Recuerden, por favor, la silla rota, la silla rota, síganlo, yo debo decirlo porque además César lo sabe, cuando puedo citarlo, la verdad es que yo lo leo, siempre que publica, y cuando estoy en algunas entrevistas, en algunas otras participaciones, siempre lo cito, síganlo por favor, César sabe lo que está hablando, lo mismo que Ramiro, pero antes de despedirme, y de agradecerles como siempre, ¿a dónde los buscamos? César, ¿con qué te despides? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te vemos? Paco, manejo personalmente mi cuenta de Twitter, ahora X, que es arroba César Guti Pri, estoy subiendo algunas videocolumnas a TikTok, y a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priago, en TikTok aparece como arroba César Guti Pri, igual que en X o anteriormente Twitter, y obviamente todos los martes, en la columna opinión que escribimos, la silla rota, y los jueves en el Blog de Información Militar y Seguridad Nacional, Campo Marte. Sí, los son bien interesantes. Ramiro, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te vemos? Vamos a... Hoy me llegó un video, gracias a Roxana, una amiga de Facebook, el tema de lo que hace el cartel farmacéutico, creo que vamos a estarle dando vueltas ahí en Twitter, ahí con toda la bandita tuitera, porque es muy importante, una de las grandes narrativas de la oposición este sexenio ha sido que el presidente dejó a los niños sin medicamento para el cáncer, y pues vamos a hacer unos hilos explicando cómo es que ha funcionado el cartel farmacéutico ese que se echaba 100 mil millones de pesos al año por ser intermediarios, ni siquiera tenían laboratorios, entonces es muy importante ir desmontando estas narrativas de la derecha por una ganancia económica donde hay muchos implicados. Entonces, también decir pues que siguen las farmacias cerradas acá en Ensenada, tenemos que hacer algo. Mis amigos que tienen las farmacias cerradas, 31 farmacias en Ensenada, vamos a ir trabajando, empujando para que se reabran las farmacias porque son muchos los trabajadores, los dueños que están muy atrasados con sus pagos, y pues ya saben, arroba Ramiro Atondo, arroba Chayro Ilustrado en Twitter, y pues los que quieran libros en preventa del ficcionario de la derecha, pues ahí está, y ya estamos terminando el otro libro de Migrante, estamos todavía en una discusión por el título, con qué título nos vamos a quedar, pero pues próximamente también un homenaje a toda la comunidad migrante en Estados Unidos, yo mismo fui migrante más de 20 años, entonces estamos trabajando en eso, y pues un gusto siempre compartir con mi compadre César en estos espacios, y un gusto compartir contigo Paco. Pues yo les agradezco a los dos, de veras muchísimo, les agradezco muchísimo, yo sé que se van, yo me tengo que quedar un rato, ya está ahí Alina esperando, pero gracias César, gracias Ramiro, a los dos un abrazo, como siempre, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!